Roblox se ha vuelto parte de la infancia de muchos de nosotros y muchos de sus juegos han marcado incluso nuestra vida. Hay mucha variedad en cuanto a gustos de juegos, por ejemplo, algunos les gustan los simuladores, otros los saikun, otros los juegos de terror. Pero aquí les presento el top 5 juegos que marcaron nuestra infancia o por lo menos la mía. Epic Minigames Es un juego que incluye otros minijuegos dentro de Roblox, o sea, si ya de por sí este juego era un juego de Roblox, pues este juego de Roblox tiene más juegos dentro de ese juego. Los cuales son muy entretenidos y te ayudan a matar el tiempo, no sé, si quieres gastar tu tiempo puedes hacer un buen juego. Y mientras ganas más partidas vas ganando monedas, las cuales puedes gastar en equipamiento, mascotas, efectos y otras cosas guays que harán tu personaje más asombroso. El promedio de visita en la actualidad es de 12.000, un poco bajito, pero en mi tiempo pues lo he jugado muchísimo. A ver que se viene hate. Muchos dirán como que no pide Jerry ya está muerto, además lo pones simplemente porque subes contenido de eso, pues no. Jerry sin duda ha sido un juego que ha marcado la infancia de muchos, incluyéndome. Incluso tengo amigos que casi nunca juegan Roblox, pero aún así han jugado Jerry. Su popularidad ha ido descendiendo, pero hay que admitir de que ese es un juego OG 100%. En el top 3 tenemos Prince of Life. Prince of Life es un juego de rol y supervivencia con temática de prisión, estilo Jerry. Algo que me gustaba de este juego era la gran dificultad que tenía de salir de la cárcel, bueno ahora no tanto. Y era interesante como tenías que vivir 100% como un criminal o un policía de la cárcel. El juego ha sufrido muchos cambios desde su versión 2.0 actualmente en 2022. El juego se acerca con más frecuencia con 10.000 jugadores cada día. Ha bajado mucho su fama, pero no es un mal juego. En el top 2 tenemos a Natural Disaster. Aparte de ser el primer juego de Roblox que jugué, sí, sí, fue el primerito. Para mí es uno de los juegos más icónicos que han existido en todos Roblox. Y también es uno de los juegos más queridos por toda la comunidad. O sea, este juego tiene cero hate. El PP. Y en el top 1, que concepto no es que sea el mejor juego, ni nada por estilo, ni el que tenga más visitas. Sino que he decidido poner a Work at the Pixel Place trabajando en una pizzería en primer lugar. Porque es uno de los juegos que más me trae nostalgia en mis juegos que jugaba con mis primos, mis amigos, a Roblox. Pues sí, aquí colocaría Work at the Pixel Place. Que es un juego donde puedes simular una pizzería. Puedes trabajar como chef, cajero, delivery. Y lo que más me gustaba, claro, era ser chef. ¿A quién no, eh? Y bueno, soldados, eso ha sido todo por hoy. Comenten allá abajo qué otro top 5 les gustaría que hiciera. Tampoco olviden dejar su like y suscribirse para ver más videos como este. Soldados, sin más nada que decir, nos vemos una próxima. Chau, chau.